Y me los he encontrado todo de casualidad. Hay uno en Kaelith. ¿Os acordáis que matamos un pollo en el pico nevado que nos dio un arma? Y yo pensaba que iba a ser el arma que yo me venía refiriendo, pero era otra. Todavía no hemos conseguido el, entre comillas, el mejor arma del juego. Vale, aparecía aquí. ¿Me dejará invocar? No, ¿verdad? La música de este enemigo mola. Lo que no mola es lo que revienta. Ya no me estés picoteando. Bueno, por lo menos ahora nos hace menos daño. Creo. Hostia. Ya no estés picoteando, güey. Suéltame. Lo estoy jugando muy mal, ¿eh? O sea, habría muerto ya perfectamente. ¿Qué me estoy equivocando de botón? En el de salto y el de rodar. Estos enemigos daban flechas todo el rato. Hay un montón de tipos de flechas. Y no me he parado ni siquiera a leerlo. ¿Para qué sirven? Vale, esto es fácil. Cuando ya vas over level o tienes una mejor armadura, es simplemente palmear putiasos. Vale, escudo de lágrima de ave bicéfala. Será el mejor escudo del juego. Con un nivel de PS bajo, este escudo aumentará ligeramente el ataque y la defensa. Ojo, que es un escudo artiesar. Qué bueno. Pues bueno, voy a enseñar el punto del mapa. Y ya lo dejamos como tutorial. O sea, un escudo que te aumenta es el efecto de los dos talismanes que da. Los pollos. ¿Os acordáis que pillamos? A ver, lo voy a enseñar a la cámara para que lo veáis. Entonces, pillamos dos talismanes de esos pollos. Que uno era, aumenta la potencia de ataque cuando la vida está baja. Y otro, aumenta la defensa cuando la vida está baja. Pues este escudo, el que acabamos de conseguir, parece ser que tiene la propiedad de ambos amuletos. O sea, esto sumado al artiesar puede ser un buen punto para el Nojita. Pero habría que planteárselo, porque esta zona está petada de putos bichos que te lanzan calaveras de magia. Entonces, no sé yo si os rentará. Pero bueno, ahí como propuesta está. Vale, ¿qué más cositas podemos hacer en el episodio de hoy? Hoy, 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 hoy.